En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros los pecadores. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, fuera por nosotros los pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos llegando al final de esta serie de reflexiones que han tomado como inspiración enseñanzas centrales del Papa precedente y del Papa actual. No fue únicamente que Benedicto nos dejara embarcados en ese bendito año de la fe. Es que además, él mismo, en su itinerario personal y en su enseñanza, es un verdadero testigo de la fe. Y si lo pensamos bien, la fe ya supone un despojo muy profundo, porque en la medida en que adhiero a la enseñanza que Dios me propone, en la medida en que entrego mi corazón y mi mente a lo que Dios revela, ya estoy haciendo una peregrinación, ya estoy pasando por un desierto, ya estoy muriendo a mí mismo, estoy muriendo a mi opinión. Hace poco leí una reflexión muy interesante en el portal católico que lleva por nombre InfoCatólica. En internet leí algo muy interesante sobre cómo el heterodoxo, el hereje, está muy lleno de sí mismo. cree que su opinión, cree que su interpretación, hay que resaltarla, subrayarla, destacarla. En el fondo pelea por sí, pelea por su mente, por su inteligencia, porque prevalezca su palabra. En cambio, el testigo de la fe ya se trate del mártir, o ya se trate del teólogo que vive en plena comunión con los apóstoles y con la iglesia. Ya se trate de la profesora de religión o del misionero en la selva. Aquel que vive de la fe ha renunciado a sí mismo, no pretende decir lo suyo, no le interesa lo suyo, le interesa cumplir lo que dijo el apóstol. Os he transmitido lo que he recibido. Esa frase incluso me la he aprendido en su lengua griega original, como dijo San Pablo. Y ese es un ejercicio de pobreza, porque entonces recibo porque soy pobre, y como nada pongo de lo mío, entonces renuncio también a lo que sería honra, o lo que sería aplauso, o lo que sería aprobación o fama por ser yo quien soy. Entonces fíjate cómo también en ese, en ese por este camino descubrimos que fe y pobreza están mucho más unidos de lo que parece. Y luego pues nos hemos fijado en la enseñanza, enseñanza en primer lugar de vida y luego de palabra del Papa Francisco. Nuestro itinerario nos ha llevado hasta la cruz de Cristo, donde yo creo que es importante subrayar aquello de que su despojo, su desnudarse, no sólo su cuerpo sino su corazón, su abajarse hasta llegar al extremo de la muerte y del sepulcro, está significando que Él no se afirma a sí mismo, no busca firmeza en sí mismo, sino que proclama únicamente la firmeza de Dios. Pero por otra parte, esa capacidad de darse, ese infinito darse, es precisa y paradójicamente la gran revelación de un Dios que no se agota, un Dios que no se acaba. ¿Qué queda para la iglesia? Pues esa es la reflexión que queremos hacer en este momento, culminando esta serie. Debemos particularmente a un dominico, Felicísimo Martínez, de la provincia del Rosario, la convicción de que la evangelización y en realidad la iglesia entera está llamada a estar presente sobre todo en las fronteras. en un capítulo general que tuvo cierta resonancia, como debía ser capítulo de Ávila, precisamente, aquí en tierras españolas, y luego en el último capítulo hasta ahora celebrado, el del 2010, en Roma, en ambos capítulos ha tenido una presencia y una intervención muy importante, este fraile, felicísimo, y en ambos casos ha destacado cómo la iglesia está llamada a estar en la frontera y, en particular, la orden dominicana. Yo creo que España es uno de los lugares del mundo donde mejor se comprende eso de frontera, porque durante siglos y siglos el lugar donde tú estuvieras en tierra de España marcaba muchas cosas. Había una especie de frontera que avanzaba bien hacia el sur, bien hacia el norte, según triunfaban las fuerzas cristianas o las fuerzas moras o musulmanas. Y en esa frontera y en esa especie de tensión, o si lo quieres poner en otro lenguaje, en esa especie de amenaza, se fraguó, se consolidó la fe, sobre todo, de la región de Castilla. De modo que nuestro Padre Santo Domingo, cuando abre los ojos a la vida, lo que encuentra es que la fe es un gran tesoro, pero un tesoro siempre amenazado. Podemos decir que Domingo, y esto lo destaca y lo predica muy bien, felicísimo, Domingo es, desde el principio, un hombre en la frontera. No solamente está la frontera de la fe, fe cristiana, sino que también están otras fronteras. La Madre del Santo, pues es conocida sobre todo por la caridad, una caridad que literalmente salva vidas. ¿Por qué? En una región donde se depende tanto del clima, sobre todo en aquella época, pues dos o tres años de mala cosecha condenan al hambre, aunque hay una cantidad de gente. Entonces Juana de Asa es aquella que tiene esa bondad y también tiene esa inteligencia práctica para llevar el bien y para situarse en la frontera entre la vida y la muerte. Eso es muy propio de nosotros. Y luego, Domingo sale de su viaje diplomático a lo que en aquella época se llamaba Las Marcas. Hoy lo conocemos como Dinamarca. Para un asunto banal, si lo miramos en la gran perspectiva de las cosas, un asunto de un matrimonio. Y no porque sea banal el matrimonio, sino por esa manera de arreglar las cosas que hoy nos parece tan extraña. Finalmente el tal matrimonio, como sabemos, no se celebró, no se pudo, pero volviendo, tanto de ida como de vuelta, estos dos compañeros, Diego y Domingo, se encuentran con el tema de la herejía, otra frontera. La frontera entre la verdad y el engaño. La frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia. Y hay muchas escenas de la vida de Santo Domingo, pero yo creo que especialmente el diálogo con su hospedero que muestran a un hombre en la frontera. Entonces esa idea que Felicísimo y otros aplican para la orden dominicana, en realidad si lo miramos, es muy propia de la iglesia, de la iglesia entera. Si tú miras, por ejemplo, de dónde viene la mayoría de las vocaciones, donde surge el mayor número de vocaciones, es en la frontera. Entonces tenemos una cantidad de laicos dominicos en Vietnam. Tenemos vocaciones en países de mayoría budista. En aquel viaje que tuve oportunidad de hacer a Lejano Oriente, me encontré con un joven que era de Myanmar. Esta república que es esencialmente budista y de un régimen bastante absolutista. Y él, yo no sé cómo llegó a saber de la orden dominicana. Supo que el noviciado quedaba en Hong Kong y supo que necesitaba inglés para ser dominico. Entonces se puso por su cuenta un autodidacta del inglés, por allá aislado, quién sabe dónde, a aprender inglés meses y meses oyendo y repitiendo según podía. Hasta donde pueda valer mi opinión, que habrá otras más autorizadas, es uno de los mejores angloparlantes que yo haya oído en ese viaje. Qué bien se expresaba este joven en inglés. Entonces la iglesia está llamada a estar en la frontera. ¿Y dónde es la frontera? Por ejemplo, en la España de hoy, ¿dónde es la frontera? Pues la frontera será, por ejemplo, Cáritas. Entonces, la gente podrá ofender muchas cosas, decir muchas cosas de la iglesia, pero preséntales las cifras de Cáritas y ya se callan. Ya no tienen más que decir. La iglesia en realidad muestra su rostro más promisorio, muestra su grandeza y muestra su fecundidad, especialmente en la frontera. Y esa nueva frontera que se abrió, por ejemplo, en América o las fronteras que se abren en África o en Asia, pues se van mostrando como una esperanza. ¿Quiere decir eso que tenemos que declarar perdidas o tenemos que declarar extinta la fe en los países de vieja cristiandad? Por supuesto que no. Una de las grandes preocupaciones del Papa Benedicto fue precisamente, yo quiero una nueva evangelización, quiero fortalecer la nueva evangelización en los países de antigua cristiandad. Y por eso, pues ha abierto este dicasterio, ha iniciado esa nueva ruta para el evangelio, pensando en la nueva evangelización. ¿Y en dónde estará el camino de la iglesia entonces? Pues el camino nuevamente tendrá que ser la frontera. Es decir, ¿quiénes son los desechados? ¿Quiénes son los despreciados? Y por ejemplo, pues uno, una de esos límites o una de esas fronteras está clarísima. Una vez más la frontera entre la vida y la muerte. De los cristianos más entusiastas que yo haya visto en Europa, la gente pro vida. Esos han ido descubriendo que ahí hay una verdadera beta que invita al compromiso hasta las últimas consecuencias. Entonces, ya mencionábamos en otra ocasión, toda esta gente del colectivo Hazte Oír, es gente que cada vez más está exponiéndose. No sólo exponiéndose al escrutinio, a la sospecha o a la burla, sino es de temer incluso acciones más violentas. Entonces, ahí hay una frontera. Si pensamos en la cantidad de personas que llegan a una fe viva porque no le encontraban sentido a la existencia, pues ahí hay otra frontera, la frontera entre el sentido y el absurdo. Y también ahí la iglesia tiene que evangelizar. Tanta gente que aparentemente lo tiene todo, son ricos, según la mentalidad del mundo, pero luego ya miras más en detalle su vida o ellos mismos la miran y se sienten tan espantosamente vacíos. Vacíos sobre todo por aquello que mencionábamos antes, cómo la vida tiene que ser más que producir, consumir y entretenerse. La vida no puede ser solamente eso. Tiene que haber más. Entonces, la gente que lleva años y años en producir, consumir y entretenerse empieza a sentir que los días no le saben a nada y empieza a sentir que es absurdo todo aquello, que esa lucha no tiene sentido. No es extraño que algunos de ellos entonces en un retiro espiritual, en una visita a un monasterio, en unas catequesis del camino, en un seminario de vida de la renovación carismática, en un fin de semana de cursillos de cristiandad, de repente se abran. Ellos estaban en la frontera. Bueno, he repetido demasiadas veces esa palabra, pero es porque es una traducción muy interesante del mismo tema de la pobreza. Porque la persona que está en la frontera es precisamente la persona que siente que se queda sin fondo, se queda sin pisar fondo, se queda sin sustento existencial. Nada más estas personas que hemos mencionado, las que sienten que su vida es absurda, esas personas, por ejemplo, ciertamente se sienten en la frontera y se sienten en su pobreza. Quizás tiene un muy elegante chalet, tiene una buena casa, tiene un buen coche, tiene dos o tres buenas vacaciones al año, pero nada de eso le da verdadero piso, verdadero suelo, verdadero cimiento. Entonces es pobre en ese otro sentido. Y yo creo que esto es interesante recordarlo pensando en aquella frase que dijo Jesús que hasta donde yo alcanzo a ver suele entenderse mal. La frase de nuestro Señor fue Pobres tendréis siempre con vosotros. Eso fue poco antes de la pasión, cuando aquella mujer en Betania rompe un recipiente de un perfume carísimo, ya el recipiente era caro porque era de alabastro, rompe ese recipiente y derrama ese perfume costosísimo sobre Cristo. Judas, entre otros, escandaliza y dice eso se ha podido vender y darlo a los pobres. Y dice Jesús, es que pobres tendréis siempre con vosotros. Suele entenderse ese versículo de la siguiente manera, como una especie de concesión pesimista a los poderes de la rapacidad en este mundo. Como si Cristo dijera, pues realmente nunca va a haber un sistema económico justo, siempre va a haber hambre y necesidad y esa interpretación digamos que es válida porque si recorremos los siglos de historia de la humanidad, eso es lo que encontramos. Pero además de esa interpretación, a mí me parece que hay otra que quizás es más central y que de un tono mucho más positivo. Si es verdad que la pobreza nos descentra, nos saca de nuestro centro, nos desinstala. Si es verdad que la inseguridad de nosotros mismos por providencia divina nos puede llevar a encontrar nuestra única seguridad en Dios. Si es verdad la lógica del pequeño resto, entonces la frase pobres tendréis siempre con vosotros es un grito de optimismo. Es una manera de decir siempre estará abierta una puerta, siempre habrá algunos y muchos que llegarán al Evangelio. No importa cuánto quieras tapizar la vida de ellos con placeres y con novedades y con tecnología y con el último aparato, pues los puedes llenar de aparatos y los puedes llenar de placeres y los puedes llenar de cruceros y planes exóticos. Hace poco veía en un restaurante de esos de comida rápida en un McDonald's veía que ofrecían como recompensa lo que ellos llamaban experiencias. Experiencias. Porque mucha gente parece que necesita sentir cosas nuevas, entonces experiencias es el nombre genérico que se le da a una cantidad de cosas. Conocer tales estudios, ver a tal artista, ir a tal paseo, o sea, cosas nuevas, exóticas, sácame de mi rutina. Pues ya le puedes tapizar la vida a una persona con experiencias y también de las experiencias se hastía la gente. Le puede pasar a la gente y le pasa. Lo mismo que sucede a aquellos que tienen mucho dinero o que ganan mucho dinero y que trabajan en lugares céntricos. Eso pasa pues en todo el mundo. En las grandes metrópoles siempre hay gente que gana muy buen dinero y que tiene trabajo hacia el centro de la ciudad, quizás en unos cuantos edificios muy nuevos, muy elegantes y esas personas pueden pagarse apetitosos y muy costosos platos en cada comida y en cada cena. Pero pon a una persona a que cene todos los días en un restaurante costoso y te aseguro que por más variada que sea la carta y por más exótico que sea lo que se plantee y aunque la persona no necesite el dinero o así tenga para pagar eso y el doble y el triple de eso llega un momento en el que la comida del restaurante más fino también cansa y llega un momento en el que no importa cómo acaricies esa lengua para decirle aquí hay otra cosa rica aquí hay otra cosa deliciosa apetecible ya no hay manera de que te conquisten el paladar. Eso también tiene un límite y lo mismo pasa con los demás placeres ya se trata de placeres de la carne de la bebida de lugares finalmente finalmente el hastío y ese hastío te devuelve a tu condición de pobreza y pobres tendréis siempre con vosotros o sea que yo por lo menos me he acostumbrado a ver en esa frase de Cristo no una concesión al pesimismo como si Cristo estuviera diciendo no es que el ser humano no da para más realmente no da para más hay países donde no haya pobres si los hay ahora la otra pregunta es hay países donde no haya pobres y tampoco haya abortos y eso sería distinto porque hay una relación entre el asunto de que no haya pobres y si haya abortos pero bueno se sabe muy bien que hay países como Noruega países como Islandia dicen que Islandia por ejemplo es el país que tiene menor diferencia entre ricos y pobres es un país de una sorprendente estabilidad social económica y política luego hay otros que critican porque dicen que Islandia tiene esa estabilidad pero a costo de préstamos que el gobierno no le paga a bancos extranjeros yo no entro en esos detalles no soy experto pero vamos a suponer que si existen esos países esos países parecerían contradecir lo que dice Cristo que siempre va a haber pobres pues en realidad no lo contradicen porque luego vas tú a conocer esas vidas y vas a conocer los porcentajes de suicidio por ejemplo en esos lugares o vas a conocer el descontento que bulle en tantos jóvenes o vas a conocer las bombas de tiempo que están ahí a punto de explotar y unas cuantas ya han explotado y entonces dices también allí aparece esa frontera la frontera entre el sentido y el absurdo la frontera entre el egoísmo y la generosidad la frontera entre la solidaridad y la codicia esas fronteras también aparecen y la iglesia está llamada a hacer presencia en esas fronteras yo creo que en ese sentido acertaron bastante algunos filósofos y teólogos de la liberación digo que acertaron porque mostraron el enorme riesgo que corre la iglesia cuando prefiere lo que ellos llamaban el centro a la periferia lo que aquí hemos venido llamando pobreza es decir ese estado en el que yo no puedo apoyarme en mí mismo sino que tengo que buscar mi apoyo en Dios aquello que Felicísimo y otros llaman fronteras estos filósofos y teólogos de la liberación algunos lo llamaban la periferia y ellos mostraban el peligro de que la iglesia sea una iglesia que prefiere siempre el centro que prefiere siempre el poder a veces con muy buenas coartadas a veces con muy buena estrategia no es que necesitamos estar en el poder porque si yo evangelizo al rey y evangelizo al presidente de gobierno y evangelizo a todos esos poderosos entonces de ahí para abajo todo llega puede que sí puede que no tal vez sí tal vez no a veces como que nunca termina de llegar lo que se quería y algunas comunidades religiosas y algunas obras dentro de comunidades religiosas diversas incluyendo los dominicos han justificado cosas así no pues hay que evangelizar la clase alta esa es la que hay que evangelizar porque ahí están los líderes pero entonces resulta que en el trabajo de evangelizar al mundo el mundo también nos da su evangelio y entonces a veces más que cristianizar al mundo mundanizamos a los cristianos y entonces ahí hay que ponerle unos cuantos signos de interrogación y gente como Enrique Dúcelo como el mismo Gustavo Gutiérrez y otros mostraron sus señales de alarma al ver que tantas veces la iglesia ha preferido y ha buscado el centro el centro a ver como hago para hacerme con el poder y se sabe que el poder es como una especie de aspiradora que va uniendo unos con otros unos poderes con otros el poder se convierte en una especie de lenguaje secreto que llama a los poderosos a congregarse de modo que en países comunistas por ejemplo pues ya ves que el estado concentra primero el aparato de producción o sea la parte económica pero luego los medios de comunicación luego las cortes luego todo lo que vimos en Venezuela por ejemplo ¿no? sube primero el poder ejecutivo con Chávez y luego poco a poco viene un trabajo de demolición de la oposición en los medios de información hasta controlar todos los medios de información controlar el Congreso o sea el poder legislativo controlar el poder judicial y allí donde llega el socialismo pues vemos que sucede eso pero donde llega el comunismo tampoco es muy distinto donde llega el capitalismo perdón tampoco es muy distinto porque entonces se impone una lógica de mercado y entonces tú ves que si Obama por ejemplo gana sus elecciones democráticamente pues a quien quiere él en la Corte Suprema como a él le toca dar pues la firma final sobre quien queda ahí en la Corte Suprema de Justicia lo que aquí llama es el Supremo entonces él pues va a querer a alguien que sea de su línea alguien que no le vaya a bloquear su agenda abortista y de matrimonio gay de todas esas cosas él va a querer a alguien de esa línea y entonces el poder tiene esa capacidad de ir reuniendo a los que piensan igual y de ir domesticando a los que piensan distinto entonces para volver al caso de Venezuela y tengo muy buenos amigos venezolanos y amo profundamente a ese país para volver al caso de Venezuela fíjate lo que pasó que resulta que durante muchos años la gente sencilla la gente del pueblo veía a todos los jerarcas de la iglesia católica muy cerca de los políticos de turno entonces cuando sube este socialista es decir Hugo Chávez y Hugo Chávez empieza a insultar al nuncio a insultar al arzobispo de Caracas a insultar a la iglesia misma el pueblo no se levanta y a mí siempre me llamó la atención eso yo decía pero cómo es posible que un presidente insulte de manera tan procás y tan baja al nuncio por ejemplo o que insulte a los obispos oye y nadie sale a manifestarse y nadie protesta y nadie pues hay unas vocecillas aisladas ¿por qué? pues una de las razones es porque la gente le está pasando su factura a una iglesia a la que no sintió cercana porque esa iglesia siempre estaba con el politiquito de turno esa iglesia siempre estaba ahí sacándose la foto con el presidente que fuera y con el congresista que fuera y todo el mundo sabe que son unos congresistas repletos de corrupción y ahí está el obispo y ahí está el vicario y ahí está no sé quién y la gente tiene memoria entonces eso es lo que han denunciado algunos de estos de la liberación de ninguna forma se me puede considerar a mí como simpatizante de la teología de la liberación pero la honestidad que es tan propia de nuestro carisma ese que lleva por lema la verdad nos obliga a reconocer los puntos y por eso ya veis que hemos destacado varias cosas de la teología de la liberación eso de que hay que aprender a leer el evangelio como lo lee el pobre eso es cierto eso es cierto eso es verdad y si no no lo entiendes y ahí hay un acierto y esto que estamos mencionando ahora también es un acierto y lo dijo gente que no es de mi gran simpatía no es que yo sea gran admirador de Düssel no yo no soy gran admirador ni tampoco le tengo particular devoción a Gustavo Gutiérrez para ser franco y para decirlo aquí entre hermanos no le tengo particular devoción pero razón tienen razón llevan cuando ellos dicen mira que una iglesia que está perpetuando privilegios y que está buscando el centro y que siempre se toma la foto con los poderosos es una iglesia que va quedando grabada en la memoria de la gente como alguien que no nos representa entonces por eso cuando el Papa Francisco dice como quiero yo como quisiera yo una iglesia pobre y al servicio de los pobres no le quitemos fuerza a eso necesitamos que haya más periferia y que haya más entrega por el que sufre por el que padece en su cuerpo en su alma en su mente en lo que sea necesitamos más entrega por eso y menos fotos menos fotos con los poderosos yo creo que la lección se ha aprendido yo creo que se ha aprendido y aquí por lo menos en lo que yo veo de España y podéis creerme que vivo pendiente de España si no todos los días no pasa una semana yo estoy siguiendo siguiendo las noticias de España porque me interesa muchísimo porque yo pienso que todos nosotros que recibimos la fe de vosotros estamos en deuda esa deuda es verdad eso es así y me parece que se han se han mejorado mucho las cosas en general en general en España salvo uno que otro nacionalismo trasnochado que también los hay salvo uno que otro nacionalismo trasnochado de unos cuantos obispos que creen que así están cerca del pueblo estoy cerca del pueblo defendiendo la independencia de puntos suspensivos no digamos ningún nombre salvo unos cuantos obispos que no se han enterado de que es lo que está pasando y que creen que con esos nacionalismos adelantan el evangelio yo creo que la iglesia en España está en un despertar muy interesante incluyendo por supuesto los queridos obispos esos aprendieron la lección y esos no van tan fácil a sacarse fotos allá con los importantes porque tú sabes que cada vez que pueden hablemos aquí de España cada vez que pueden cada vez que alguien se resiente de algo otra vez saca de la tumba Franco ¿no? y el arzobispo le decía a Franco y Franco le decía el arzobispo y Franco y el sagrado corazón y el sagrado corazón y Franco y dele que dele y uno sabe que hay mucha exageración y mucha mentira en eso pero quiero decir es que la iglesia ha aprendido no es tan bueno sacarse tantas fotos con Franco no es tan bueno no es tan buen negocio no es tan bueno asistirle a tanto banquete a los poderosos no es tan bueno porque eso le queda a la gente grabado no es que uno dependa de la gente pero eso le queda a la gente grabado y después ellos no van a sentir que tú estás representando nada entonces iglesia pobre significa iglesia que trabaja por los que sufren pero no podemos restringir el sufrimiento a lo material entonces para mí iglesia que trabaja por los que sufren es también la iglesia que hace penitencia por las almas del purgatorio y si tú quieres reunir todos los escritos de la teología de la liberación sobre las almas del purgatorio yo creo que no alcanzas a llenar una página entonces ¿qué pasa? ay será la condición humana y ahora sí lo digo con nuestra señora de los suspiros que es una devoción tan cercana a nuestra señora del tocarano ahora sí lo digo con ese con ese suspiro ay la condición humana que vamos de extremo a extremo ¿no? o nos sacamos fotos al lado del presidente de gobierno sea quien sea o si no asociarnos con los rojos a pegarnos a los comunistas y a decir que ese sí es el evangelio ¿qué cosa con el bendito ser humano que no sabe sino ir de extremo a extremo pues no ni hay que creerle al comunismo materialista ni hay que estar persiguiendo a los importantes y poderosos de este mundo para salir uno en la foto con ellos lo nuestro y yo creo que eso es lo que busca nuestro amado padre papa francisco lo nuestro ¿qué es? lo nuestro es el servicio a todos allí donde haya sufrimiento allí donde haya necesidad y eso incluye en primerísimo lugar la conversión de la peor de las miserias que es el pecado entonces ha optado por los pobres entre otras cosas aquel monasterio que lleva una vida sobria una vida austera y que hace penitencia por la conversión del mundo esa es opción por los pobres porque esos que están en el borde demencial de su pecado y de eso les acusa su conciencia pero su pecado igual les atrae porque les lleva su concupiscencia esos que están jalados hasta el punto de ruptura entre su concupiscencia y su conciencia esos están en el borde esos están en la frontera y yo si quisiera que quizás oirá estas palabras mi querido hermano felicísimo yo si quisiera que felicísimo destacara más esa frontera porque a veces se destaca mucho el tema de los pobres y los ricos el tema de la vida y la muerte la dignidad la indignidad humana no 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 se te olvide no se te olvide que para Cristo la gran frontera es la frontera del pecado esa es la gran frontera y por eso cuando le ponen delante ese paralítico y ese pasaje yo lo he comentado no se cuantas veces ese paralítico que lo bajaron desde el techo cuando se lo ponen delante que es lo primero que hace Cristo tus pecados están perdonados la gran miseria es esa y la gran victoria de Dios es en primer lugar el perdón del pecado entonces a que nos llama esta reflexión nos llama una iglesia sencilla sobria con gran capacidad de servicio enamorada del plan de Dios y que se sitúa exactamente ahí donde se juega la vida y la muerte pero no cualquier vida y cualquier muerte la vida eterna o la muerte eterna bueno siendo así las cosas volvamos por un momento y por última vez al evangelio que es a donde siempre hemos de volver y a quienes encontramos rodeando a Cristo no hay muchas fotos de Cristo aquí Cristo con Anás Cristo con Caifás no hay muchas fotos de esas además parece que se tenían como una especie de alergia mutua o temor Nicodemo que era maestro de la ley tampoco quiso foto con Cristo se fue de noche no va y sea que me saquen por ahí en alguna página de internet la foto con Cristo no 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 yo mejor voy de noche quienes rodean a Cristo ya sabemos quienes lo rodean lo más despreciado del mundo él es el Dios con nosotros pero los primeros que pueden decir eso que él es Dios con nosotros son los pobrecitos los despreciados los marginados los que no cuentan y una y otra vez Jesús parece gozarse en mostrar que esos que no cuentan a él le interesan mucho el niño no contaba mucho en esa época un niño es un gasto es una complicación es un ruido interminable y produce nada el niño era visto de una manera bastante expectiva en aquella época crecerá más y será aprendiz de algo será mamá y con eso y con eso yace bastante toma Jesús a un niño lo abraza delante de los demás y dice mire como él como él hay que hacerse como él la mujer pues ya ves está en casa del fariseo llega esta mujer mujer pecadora que le toca los pies a Cristo el lenguaje erótico que eso tiene es irreprimible es innegable sobre todo si conoces la historia de Ruth que es lo que hace Ruth para inducir cercanía intimidad con voz tocar los pies hacerse a los pies de él por eso también tiene que explicar aquel libro de Samuel que en su vejez el rey David tenía por ahí una esclava pero era sólo para que le calentara los pies y aclara pero no hubo nada no hubo nada tranquilos tranquilos que no hubo nada era sólo para calentar los pies los pies dentro de esa cultura tienen un significado bastante de intimidad en fin cada cultura es como es y esta mujer pecadora llega a abrazar y a besar los pies a Cristo y los baña con llanto y los demás no hayan como sentarse en esos cojines no hayan que hacer pero como se le ocurre a la zorra esta aparecerse por aquí y Jesús la defiende y la pone como ejemplo mira lo que ella ha hecho es lo que tú no has hecho a quien más detestaba aquella gente a los romanos y te acuerdas cuando Jesús dice mirando a la gente no he encontrado tanta fe en Israel puso como ejemplo al romano tú te imaginas lo que sería eso tú te imaginas España en la era napoleónica decir oye nadie hace las cosas mejor que los franceses uy como hubiera sentado aquello pues eso es lo que hace Cristo quien más les caía mal a esa gente los samaritanos y quien es el que hace el bien en la parábola el buen samaritano lo llamamos pasó un levita y seguro que hay entre los que estaban oyendo había más de un levita pasó un levita le faltó pasó un levita como tú oye como tú igualito a ti pasó un sacerdote como vosotros y sabe que hizo nada no hizo nada no sirvió para nada y estaban ahí en la audiencia pasó un samaritano y ese sí hizo ahora dime tú escriba que salga de tu propia boca quien trató al otro como prójimo pues supongo que el que hizo algo por él ah bueno ya aprendió ese es Jesús Jesús el que nos obliga a mirar por encima de la frontera el que nos invita a salir de nuestro prejuicio que yo porque soy mujer que yo porque soy hombre que yo porque soy europeo ah no espérate yo porque soy latino no 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 pasa salta salta esa frontera a ver mentalmente y en tu corazón salta esa frontera y entiende que por encima de eso hay algo más importante y entiende y aprende que lo mejor que tú puedes hacer es descubrir fíjate como volvemos al tema anterior que puedo yo aprender de este te acuerdas la reflexión pasada considerad superiores a los demás eso es lo que hace Cristo lo que pasa es que Cristo lo hace de una manera tan dolorosa le echa pero tanta sal y limón a esa herida que eso a la gente no se le podía olvidar no se le podía olvidar era demasiado demasiado evidente la manera como hace Cristo las cosas no dejaba lugar a duda y luego cuando ya la gente creía que no iba a decir más entonces dice el bueno prostitutas y publicanos van delante de vosotros tú te imaginas todas las señoras de bien ay pero que es este profeta acaso había que decir así porque que es esto esta falta como de decencia no se puede decir lo mismo de otra forma hubiera podido decir mujeres de moral flexible pero no él tuvo que soltar la palabrota ese es Jesús ese es Jesús obligándonos a mirar la periferia ese es Jesús obligándonos a saltar la frontera ese es Jesús reventando nuestros esquemas ese es Jesús llevándonos a entender que el evangelio verdaderamente verdaderamente le da la gloria a Dios y solo a Dios ahora entendemos lo que dijo Pablo ya no hay judío ni gentil ya no hay judío ni gentil hombre ni mujer griego ni hecita ya no hay delante de Cristo que somos todos necesitados de redención ah pero yo soy mujer pues tan mujer como eres necesitas de Cristo y yo hombre también tengo mucho estudio tengo poco estudio lo que tú quieras decir nada vale sino solamente el reconocerlo a él y el reconocer cada uno su necesidad de él reconocerlo a él significa fe reconocer la necesidad de él significa pobreza es lo único que vale yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está enviando un mensaje tan claro con Benedicto y con Francisco un mensaje tan claro que solo cabe añadir lo que dijo el mismo Cristo el que tenga oídos para oír que oiga y que nos dice primera corintios aquí lo he copiado primera corintios capítulo primero del 26 al 31 considerad hermanos vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y dice hechos de los apóstoles capítulo 3 y capítulo 4 los sumos sacerdotes se quedaban asombrados viendo que estos pescadores de Galilea hablaban como un Ph.D 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 doctorado y estos tipos a ver has oído lo que han dicho has oído pero si has oído lo que han dicho pero si estos no han estudiado yo no sé yo no sé pero están hablando y bien que hablan no tengo ni idea pero están hablando bien no me los explicar no me pidas explicación pero que predican mejor que Nicodemo y mejor que Gamaliel no lo dudes eso no lo dudes eso no lo dudes no ha escogido dice San Pablo no ha escogido Dios a los poderosos a los nobles ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular a lo que es te acuerdas la predicación anterior tú cuando vayas a recordar después de unos años o quizás ya en tu lecho de muerte yo espero que en tu lecho de muerte una de tus últimas imágenes sea el hipopótamo porque el hipopótamo el hipopótamo y el gorila son la imagen del que pretende afirmarse a sí mismo utilizando esa versión de castellano japonés aquí estoy eso aquí estoy ese es el gorila y eso ha sido uno ¿no? soy joven soy joven yo tengo experiencia golpe al pecho tengo experiencia yo he estudiado bastante tuvimos otro viejito profesor allá en mi provincia cada uno cuenta sus historias ¿no? que entonces porque ya había uno que decía aquí ¿quién es el doctor? otro uno para no decir de sus títulos a parecer no tan pedante entonces decía pero ¿y usted se ha quemado las pestañas? ¿usted se ha quemado las pestañas así como yo me he quemado las pestañas? y entonces la gente luego lo mira a ver si verdad tenía pestañas o no dice San Pablo por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría y justificación y santificación y redención en el mismo tono nos habla Santiago en el capítulo primero versículos nueve al once son lecturas que recomiendo para después Santiago capítulo dos versículos del uno al siete Santiago uno del nueve al once Santiago dos del uno del uno al siete queda claro entonces el camino de la iglesia a partir de la sobriedad el servicio la generosidad el usar las cosas sin dejarnos poseer por ellas el buscar en todo como darle la gloria a Dios y como servir mejor a los hermanos sea el amor el resumen de nuestro retiro el amor cuál es el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas y hay otro semejante a ese amar al prójimo como a sí mismo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo